Yo venía a rescatar Llega un pelín tarde Tampoco te creas que tenían... 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 ¡Suscríbete! Vale Vale ¡Suscríbete! Reagan ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponete a pavos! ¡Hala! ¡Taba por culo! ¡Los carros son la hostia! ¡Ponete a pavos! ¡Ponete a pavos! ¡Ponete a pavos! Creo que me he cargado un pájaro porque se ha chocado conmigo Con el caballo, ¿sabes? Porque ha sonado un cuervo Y de repente Se ha quejado del caballo Y ha dejado de sonar el cuervo ¡Ponete a pavos! ¡Ponete a pavos! Espero que estéis acojonado todo el rato O sea, porque esto está plagado de... De coco ¡Oh! Una boya ¿Eh? 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 Sí, de hecho lo más común es que te salgan de noche Por eso me he quedado... No lo sé... Hay un zorre... Zorrete, no te aconsejo que vayas por ahí, ¿eh? ¡Ahí no! ¡Que me lo he comido! ¡Era para el caballo! ¡Hay una tortuga! ¡Ahí no lo he comido! 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 ¿Qué está trabajando? ¿Sabes algo sobre los aligatores? Solo las bases. ¡Avorelas donde sea posible! ¡Ahí, ¿sabes que en los últimos 50 años, ¡há matamos 90%? ¡Ahí lo digo como te hace triste! ¡Esos son los criaturas! ¡Vamos ver cómo te hablas cuando uno de ellos ¡Ahí no lo he comido! ¿Sería lo normal? ¡Bueno! ¡Y lo que lleva pasando todo si queda uno de los años! ¡Sí, es lo que suelen hacer un día! ¡Ahí no lo he comido! ¡Feliz, pero no es demasiado cerca! ¡Bien! ¡Oh, mira! ¡Esta pequeña pared! ¡Boros! ¡Nos estamos en suerte! ¡Un aligató no estará cerca! ¡Salviando aligatores, pero no te preocupes con el horno! ¡Esta tortuga se está hecho! Lo que, lo que no se es, si... Si con toda la que se ha liado han mantenido el contrato, ¿o no? Si, en la canera, ese es un lugar probable para uno, nos llevamos alrededor de la isla hasta que veamos algo. Ok. Ahí, en el canal, ¿viste su cabeza? Excelente. ¿Viste su cabeza en reposo? Todo es calmo como el perdón murió. El final sitio fue hacia el norte de aquí. Sabes, en la temporada, hay más pescadores de alligator aquí que... ...alligators. Quizás, quizás, puedes tomar una foto de uno de ellos, entonces. Muy drog. Había incluso una compañía de tour que permitió excursionistas disparar de la caja de un coche. Chuguió las aguas de agua y volvió todo los bajos en el mar. Lamentablemente, el legislador del estado hizo un parque. Un coche de coche, ¿eh? Ahora, ¿por qué pensamos de eso? A ver, imagino... ...que por lo que quieren pararlo es... ...que por lo que se han hecho... ...porque seguramente... ...esos dios están sentados en una... ...12-foot-skip. Ja, 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 ja... Sí, ahí. ¡Oh, no! ¡Derece! ¡Ah! ¿Puedes parar el barco justo ahí, fuera de la isla? Claro. Pero hemos parado demasiado largo. Los locales van a empezar a ser curiosos. Justo ahí, por favor. Así que estoy en frente al maso de tierra. Ahora, mira, hay un alligator en esos palmas. ¿Puedes...? ...¿Puedes ir en ahí y... ...coaxelo? ¿Coaxlo? Por favor. ¡Es bastante algo! Si me puede tomar ese tipo de tipo, ...puede... ...puedes... 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 ...pero tal vez quiero este monstruo... ...estupido en el diseño. ¡Ah! Es el espíritu! ¡Ahora! ...le... 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 ...y luego... ...no me gusta... Si, no un poco. ¡Oh! ¡Está en vivo! ¡Vuelve a volver! ¡Quiero! Espero que estés lentamente. ¡Quiero, ¡pumpe en el baño! ¡In, in, in, in! ¡Lo lo lo he conseguido! ¡Qué espécimen! ¡Para que lo lo he comido! No lo sé que haré sin ti, señor. Realmente no lo sé. Podemos hacer un trabajo muy bueno, señor Morgan. O sea, la única diferencia que Call of Duty es... Call of Duty. Espero que hemos cambiado. Me, también. Ah, sí. Doc, está aquí. Just pull up to the bank. Eso debería hacerlo. Sí. Estas fotos, ¿verdad? Sí. Están bien. Están bien. Están bien. Están bien. Están bien. Aunque me confía. Están bien. El tema es maravilloso. El tránsito... El tránsito... El tránsito está deslizando. Pero el agente de la belleza es un tímido. Aunque quizás, que me haces un poco de huellas. ¿De verdad? Me hace rirme en el mismo modo? Como estás hablando de ti mismo, señor Mason. Bueno, estoy bien para rirme, si nada más. No, no lo he pensé. No lo he pensé. No lo he pensado. Pero todavía, Como si de repente viene Sony y quiere comprar ella Que tiene los cifas Sabes Que mucha gente dirá Pero es que los cifas Tampoco son tan no sé qué Y yo diré bueno si Los cifas Llevan manejando dinero Año tras año Un montón de millares Con los just dance También Pero el just dance Lleva tiempo Eh Lleva tiempo un poco al relente La gente que siempre ha comprado just dance Sigue comprando just dance Pero no llega a público nuevo ¿Sabes? Y just dance No da tanto dinero Porque necesitas Mucho más permisos Y mucho más FIFA Al tener La FIFA ¿Sabes? En plan el permiso de FIFA Lo que es Todo lo que conlleva Pues es más sencillo Que Todas las discografías Todas las no sé qué Todas las no sé cuánto ¿Sabes? Es a lo que me refiero Ya 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 no tienen Los permisos De la FIFA Todas las no sé 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 ¡Yup! ¡Oh, there, boy! ¡Lobo! ¡Yo! ¡Me llamo! ¡Dime! ¡Ay! ¡Good boy! Sí, pero si es lo que he dicho, que lo que es el monopolio no le preocupa realmente a nadie. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que se muere! ¡Pero! ¡Qué pasa con ti! ¡Pero, por favor! ¡Pero necesito medicina! ¡Muy, uy, uy! Voy a comerme la yo, ¿vale, señor? A ver Claro, es que comió veneno Comió ¿Dónde estará el problema? Cuando realmente tengan el monopolio Y entonces te digan ¿Quieres jugar a esto? Vaga Pero es que Llevas años no sé qué Y entonces se reirán Y dirán Si no te lo damos nosotros ¿De dónde los vas a consumir? Vale, 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 vale Me da una rabia Que lo tenga hasta normalizado No pasa en todos los sitios Pero contra más normalizado este Más va a pasar Hombre, pago en el contrato de FIFA Con EA ¿Tienes escuchar la plantación de Grey? Sí, Caligar Hall Y eso es tan cerca como estás Hey, mira He estado ayudando al sheriff con algunos problemas Quiero que me haya una palabra con un poco de los chicos en el propósito aquí Emmett, por favor Bien Tengo una palabra Pero no tengo tiempo para ayudarte Obligado ¿Qué está esperando? ¿El sheriff? Hey, uh I was hoping you'd talk a moment I'm a student of the history of the region and, uh I ain't the one to speak to Try Master Bo Think he's down there by the wood store Boy's got all the time in the world Ah, ¿qué dentro? No ¿Qué le pasa? Arthur He's got a lot of traveling man here and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about places Is there What are you doing here? Total I was just looking for work Well, looking for something Don't worry, your secret is safe with me What secret? I got a secret of my own Are you secretly normal? Excuse me? Never mind The thing is I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaite I don't want to kill anyone I love her, you know Love who? Penelope But it's impossible Love tends to be complicated She's a Braithwaite I'm Bo Gray Son of Tavish Gray Nephew of Lee Gray the sheriff Grandson of old Murdo Gray We Grays have been loyal to the state And murderous to the Braithwaites For so long now No one can even quite explain why Beyond blind loyalty And stupidity I'm supposed to be loyal to some nonsense While she She's amazing She's like a woman from the future She's like tomorrow If tomorrow turns out fine Well, I'm sorry for your predicament Would you help? I don't want to get involved Gang feuds Seems unseemly I'll pay I've got money We Grays We've always got money No brains mind but money Well, in that case I know she loves to sit out in the gazebo On the edge of the Braithwaite property Take her this letter And this bracelet Please Oh, look out for their guards They're worse for strangers than ours are So long And good luck Oh, okay Let's see I at least I love you I'll let the climate I I Is I I I I I Es que decía que no le gustó la Twitter Porque era demasiado Demasiado Mierda junto La puta Pero Twitter solo es O para ver polémicas O para opinar O para mierdas así O sea No, no te juzgo Ay Perdón Estaba mirando el chat Creo que mató a alguien No, no te juzgo No, no te juzgo Solo te tendremos que preguntar nosotros a ti, ¿por qué te salen esas cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!